Castígale de estas tres formas para que se dé cuenta de lo que perdió. ¿Alguna vez has sentido que diste todo en una relación y aún así no fuiste valorado? Hoy quiero hablarte de cómo puedes hacer que esa persona que no te valoró realmente sienta el peso de haberte perdido. Este contenido no sólo te dará tres estrategias poderosas, sino que te ayudará a recuperar tu dignidad, tu autoestima y a construir una versión de ti mismo que jamás será subestimada de nuevo. Durante este recorrido, aprenderás cómo aplicar la indiferencia, el contacto cero y el arte de avanzar sin mirar atrás como herramientas para recuperar tu poder personal. Estas no son tácticas de manipulación, sino un camino hacia el amor propio y la sanación. Así que, atento, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre la forma en que manejas tus relaciones. Si llegas al final de este contenido, no sólo tendrás claridad sobre cómo manejar esa situación tan frustrante, sino que también comprenderás cómo estas estrategias pueden cambiar tu vida. Te prometo que esta vez la balanza estará a tu favor. La persona que no te valoró sabrá lo que perdió, pero más importante aún, tú sabrás todo lo que ganas al priorizarte. Estrategias psicológicas detrás de la indiferencia y el contacto cero Ahora vamos a profundizar en la importancia psicológica de las estrategias mencionadas. Estas no son simples acciones impulsivas, están respaldadas por principios fundamentales que han sido estudiados por expertos como Freud, Jun y más recientemente, Rolando Goicochea, quien aporta una perspectiva moderna y transformadora. La indiferencia, un arma poderosa para cambiar la dinámica de poder. Freud hablaba de la transferencia emocional, un concepto que se aplica aquí. Al retirar tu energía emocional, dejas de alimentar el ciclo de dependencia emocional. Freud decía, la energía psíquica fluye hacia donde se enfoca la atención. Cuando decides ser indiferente, no sólo cortas esa fuente de energía para la otra persona, sino que también rediriges esa energía hacia tu propio bienestar. Rolando Goicochea refuerza esta idea en su obra sobre amor propio, afirmando que, dejar de rogar no es un castigo, es un acto de dignidad. La verdadera victoria no está en que el otro sufra, sino en que tú crezcas. Al aplicar la indiferencia, demuestras que no necesitas la validación de esa persona para sentirte completo. El contacto cero, sanar a través de la distancia. El contacto cero, como lo define Gabriel Arana, va más allá de ignorar, es un corte total de la conexión. Carl Jung tenía una frase poderosa, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Al aplicar el contacto cero, aceptas la realidad de que la relación fue tóxica o desigual y tomas medidas activas para protegerte. Rolando Goicochea añade un matiz interesante, el contacto cero no es para que la otra persona sufra, es para que tú encuentres paz y recuperes tu identidad. Es la pausa necesaria para reescribir tu narrativa personal. Este paso es crucial para romper patrones destructivos y establecer nuevos límites emocionales. El impacto psicológico en la otra persona. Cuando aplicas estas estrategias, inevitablemente habrá una reacción. La persona que te ignoró o subestimó comenzará a sentir el vacío de tu ausencia. Esto sucede porque, como bien explica Arana, cuando alguien pierde el control que tenía sobre ti, su ego se desestabiliza. No es tu responsabilidad aliviar ese malestar, tu único compromiso es contigo mismo. ¿Por qué estas estrategias te benefician más a ti que a ellos? La clave de ambas estrategias es que funcionan a tu favor, no en contra de la otra persona. Como señala Goicochea, el verdadero poder radica en saber que puedes alejarte, no porque no te importe, sino porque te importa más tu bienestar. Es un recordatorio de que las relaciones deben sumar a tu vida, no restar. El efecto psicológico de reforzar tu autoestima. Al practicar la indiferencia y el contacto cero, comienzas a reforzar un nuevo patrón emocional, el amor propio. Erich Fromm, en su libro El arte de amar, menciona que, el amor hacia uno mismo no es un acto egoísta, es el fundamento para amar a otros de manera auténtica. Estas estrategias no solo fortalecen tu autoestima, sino que también te enseñan a establecer límites saludables. Rolando Goicochea y el mantra del crecimiento personal. Como dice Goicochea, cuando eliges el amor propio, incluso el dolor se transforma en aprendizaje. No es la ausencia de sufrimiento lo que te define, sino como lo enfrentas. Esto se alinea perfectamente con lo que estás haciendo al implementar la indiferencia y el contacto cero, transformar una experiencia dolorosa en una oportunidad para crecer. En la próxima respuesta, profundizaremos en cómo estas estrategias, cuando se combinan con herramientas prácticas y el curso de Rolando Goicochea, pueden ayudarte a avanzar y dejar atrás definitivamente lo que no te hace bien. Atento, porque esto puede ser el inicio de un cambio poderoso en tu vida. Tercera respuesta. El avance y la transformación, el siguiente nivel después de la indiferencia y el contacto cero. Una vez que has aplicado la indiferencia y el contacto cero, es momento de enfocarte en lo más importante, avanzar y no mirar atrás. Esta es la etapa en la que dejas de definirte por lo que perdiste y comienzas a construir algo nuevo. Aquí es donde el verdadero cambio ocurre, no solo en tu vida emocional, sino en tu mentalidad general. La importancia de avanzar. Gabriel Arana lo menciona claramente, el tercer paso es soltar, dejar ir y no mirar atrás nunca más. Este consejo tiene un respaldo psicológico profundo. Desde una perspectiva freudiana, el apego excesivo a una relación fallida puede llevar al dolor neurótico, un estado en el que el sufrimiento se convierte en un patrón repetitivo. Soltar, entonces, no es solo un acto simbólico, es una necesidad para tu salud mental. Rolando Goicochea lo explica de manera contundente, avanzar no significa olvidar, significa priorizarte. Es elegirte a ti por encima de los recuerdos, las expectativas y los miedos. Este enfoque no solo redefine el amor propio, sino que también establece un marco claro para evitar volver a caer en relaciones que no te valoran. El poder del crecimiento personal al dejar ir. Al soltar y avanzar, estás invirtiendo en tu propio crecimiento. Carl Rogers, otro gigante de la psicología, mencionó en su teoría de la autorrealización, el curioso paradoxo es que cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar. Este cambio ocurre cuando te das permiso para crecer, incluso si eso significa dejar atrás lo que una vez deseaste. Rolando añade, el verdadero cierre no viene de un perdón o una disculpa externa, sino de tu decisión interna de seguir adelante. Este punto es esencial porque te recuerda que no necesitas nada de la otra persona para sanar, todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Herramientas prácticas para avanzar. Aquí es donde puedes integrar recursos prácticos como el reto de amor propio de Rolando Goicochea. En sus propias palabras, este reto te permite descubrirte a ti mismo y transformar tu dolor en tu mayor fuente de poder. Con ejercicios diarios y reflexiones guiadas, este programa está diseñado para ayudarte a avanzar de manera efectiva y duradera. Superar la tentación de mirar atrás. Es natural sentir la tentación de regresar a lo conocido, especialmente cuando la otra persona intenta contactarte. Pero aquí es donde necesitas recordar el propósito de todo este proceso. Como dice Rolando, cuando alguien vuelve, no siempre es por amor, a veces es por ego, comodidad o miedo a la soledad. No permitas que esas razones te desvíen de tu camino hacia una vida más plena. El impacto de avanzar en tu entorno social. Tu avance no solo te beneficia a ti, sino también a las personas que te rodean. Al establecer límites y priorizar tu bienestar, inspiras a otros a hacer lo mismo. Esto crea un círculo virtuoso en el que las relaciones en tu vida se basan en el respeto y el equilibrio. Un nuevo comienzo. Avanzar no significa olvidar lo que pasó, significa aprender de ello. Como explica Goicochea, cada relación fallida es una lección disfrazada. Tu tarea es descifrarla y usarla como base para construir algo mejor. Al dejar ir, estás abriendo espacio para nuevas oportunidades, tanto en tus relaciones como en tu crecimiento personal. Continuando con lo que hemos discutido, es momento de profundizar en las estrategias que Gabriel Arana comparte para castigar emocionalmente a quienes no valoraron nuestra presencia. Estas ideas no son solo técnicas prácticas, detrás de ellas hay un sustento psicológico importante que respalda su eficacia. Vamos a desglosar cada punto y ampliarlo con aportes textuales de otros expertos en la psicología de las relaciones interpersonales para que puedas comprender cómo aplicar estas enseñanzas a tu vida. Una de las herramientas más poderosas que Arana menciona es la indiferencia. Cuando dejamos de insistir, rogando o buscando aprobación, enviamos un mensaje claro, ya no estoy disponible para ti. Esto, lejos de ser un acto impulsado por el ego, tiene una base profunda en el principio de reciprocidad emocional. Carl Jung dijo una vez, aquello a lo que te resistes, persiste. Pero aquello a lo que no le prestas atención, pierde su poder sobre ti. Aplicar la indiferencia significa que dejamos de invertir nuestra energía emocional en alguien que no la merece. Al hacerlo, recuperamos nuestra capacidad de enfocar esa energía en nosotros mismos. Rolando Goicochea lo explica de forma contundente, cuando decides aplicar la indiferencia no es para herir, sino para proteger tu dignidad. No se trata de desearle el mal a la otra persona, sino de construir un espacio donde puedas sanar y entender que tu valor no depende de cómo otros te traten. Este enfoque muestra que la indiferencia no solo es una herramienta de castigo, sino también una estrategia de autorrescate emocional. El segundo punto, el contacto cero, va más allá de la indiferencia al cortar cualquier vía de comunicación con la persona que te ha dañado. Según Arana, esta táctica tiene un doble propósito. Aquí, el contacto cero no es una táctica de manipulación, es una barrera emocional necesaria. Cuando cortas el contacto, le estás diciendo al otro que no tienes miedo de perderle porque ya te tienes a ti mismo, afirma Goicochea. Freud también abordó la importancia de establecer límites claros para proteger nuestra estabilidad emocional. En su obra El yo y el ello, subrayó que la repetición de patrones dañinos solo perpetúa el sufrimiento y el contacto cero es una manera de romper esa cadena. Aplicar esta estrategia no significa que odies o desees el mal a la otra persona, sino que estás priorizando tu bienestar. Como Goicochea enfatiza, el contacto cero es un acto de amor propio extremo, una declaración de que no permitirás que alguien que no te valora tenga acceso a ti. La tercera estrategia de Arana, avanzar sin mirar atrás, es quizá la más difícil, pero también la más transformadora. Esto no solo implica dejar de pensar en esa persona, sino redirigir tu atención hacia nuevas metas, nuevos proyectos y nuevas personas que realmente aporten valor a tu vida. Erich Fromm, en su libro El arte de amar, menciona que el amor propio es la base para construir relaciones sanas con los demás. No puedes ofrecer a otros lo que no tienes para ti mismo. Amar empieza por uno mismo, escribe Fromm. Avanzar significa aceptar que esa relación terminó por una razón. Aquí, Goicochea aporta una reflexión clave. Cuando decides avanzar, no estás perdiendo algo, estás ganándote a ti mismo. Y eso es lo más valioso que puedes recuperar después de una ruptura. El avance no es lineal, puede ser lento y doloroso al principio, pero cada paso hacia adelante es una victoria. Arana enfatiza que estas tres estrategias no son actos de venganza, sino herramientas para recuperar el control de tu vida emocional. Y al entender esto, comenzamos a ver cómo se entrelazan con los principios de la psicología estoica. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Estas estrategias te permiten reinterpretar la narrativa de tu relación, pasando de ser una víctima de las circunstancias a ser el autor de tu propia historia. Volvamos a la idea del poder del ego, un concepto que Gabriel Arana utiliza para describir cómo estas estrategias afectan a la persona que te menospreció. Cuando alguien te pierde y ve que has tomado las riendas de tu vida, esto golpea directamente su ego, especialmente si esperaba que siempre estuvieras disponible. Según Goicochea, tu ausencia será el espejo donde esa persona vea sus propias carencias. Este efecto no ocurre de inmediato y tampoco debe ser tu objetivo primario. Lo importante es centrarte en ti. Cuando aplicas estas estrategias desde un lugar de amor propio, como explica Goicochea, transformas el sufrimiento en aprendizaje. Al final, tu progreso personal será la mejor forma de mostrar lo que realmente vales. En conclusión, las estrategias de indiferencia, contacto cero y avance no son solo acciones para castigar a alguien más, sino pasos esenciales para redescubrir tu fuerza interior. En palabras de Goicochea, el amor propio no es un lujo, es una necesidad. Sin él, estarás siempre a merced de cómo otros decidan tratarte. ¿Estás listo para dar el primer paso hacia tu libertad emocional? En la siguiente parte, veremos cómo estas estrategias se aplicaron en la vida de alguien real, para que puedas inspirarte y empezar tu propio viaje de sanación y empoderamiento. Era un día soleado en la ciudad y Valeria caminaba por las calles llenas de gente, aunque en su interior se sentía vacía. Había pasado semanas tratando de entender cómo su relación con Julián, su pareja de tres años, había terminado en un desastre emocional. Julián, que en algún momento parecía ser el compañero ideal, había mostrado una indiferencia y falta de interés que lentamente erosionaron la autoestima de Valeria. Ahora, con el corazón roto, pero un nuevo propósito, decidió que era momento de tomar control de su vida. Valeria recordó las palabras de su mejor amiga, Carolina, a veces, el mejor amor que puedes dar es el que te das a ti misma. Esas palabras resonaron en su mente mientras repasaba los consejos que había escuchado en un video sobre cómo manejar rupturas y recuperar el amor propio. Decidió que no iba a quedarse atrapada en el dolor, esperando una disculpa o una señal de arrepentimiento de Julián. Si él no la había valorado cuando estaba presente, era momento de demostrarle, y demostrarse, que podía ser feliz sin él. El primer paso fue aplicar la indiferencia, un concepto que inicialmente le parecía complicado. ¿Cómo podía ser indiferente hacia alguien que había significado tanto para ella? Sin embargo, Valeria entendió que la indiferencia no significaba odiar o ignorar sus emociones, sino dejar de permitir que Julián dictara su estado de ánimo. Dejó de llamarlo, de enviarle mensajes, y más importante, de revisar sus redes sociales. En lugar de eso, cada vez que sentía la tentación de saber algo sobre él, se repetía a sí misma, mi tiempo es valioso, y no lo voy a desperdiciar en alguien que no supo apreciarlo. En los primeros días, Valeria sintió una mezcla de ansiedad y liberación. Había momentos en los que su teléfono parecía llamarla, invitándola a romper su propia regla. Pero poco a poco, se dio cuenta de que no responder a esos impulsos la hacía sentir más fuerte. Cada vez que lograba mantenerse firme, era como una pequeña victoria personal. Julián, por su parte, comenzó a notar el cambio. Ya no recibía los mensajes de buenos días que solían ser constantes. Tampoco las largas explicaciones de Valeria sobre cómo se sentía o lo mucho que lo extrañaba. En su lugar, encontró un silencio abrumador que lo desconcertó. Por primera vez, empezó a preguntarse si había perdido algo importante. Pero Valeria no tenía tiempo para eso, estaba ocupada reconectándose consigo misma. El siguiente paso que Valeria tomó fue aplicar el contacto cero. Esta decisión fue aún más desafiante porque significaba eliminar cualquier rastro de Julián de su vida cotidiana. Bloqueó su número, eliminó las fotos y regalos que le recordaban a él y hasta se deshizo de las playlists que habían creado juntos. Fue un acto simbólico pero poderoso, como cerrar una puerta que llevaba mucho tiempo abierta. Durante ese proceso, Valeria comenzó a redescubrir quién era sin Julián. Retomó su pasión por la pintura, algo que había dejado de lado porque él nunca mostró interés en su arte. También comenzó a salir con amigos que había descuidado durante la relación y, con ellos, redescubrió la alegría de reír y compartir momentos sin sentirse juzgada. Sin embargo, lo más significativo ocurrió cuando Valeria decidió enfocarse en su crecimiento personal. Se inscribió en un curso de desarrollo emocional donde aprendió a identificar patrones dañinos en sus relaciones. Uno de los ejercicios más reveladores fue escribir una carta de despedida a Julián en la que agradeció las lecciones aprendidas, pero dejó claro que no tenía intención de volver a permitir que alguien tratara su amor como algo garantizado. Mientras Valeria seguía adelante, Julián empezó a experimentar las consecuencias de su indiferencia. Amigos mutuos le mencionaron lo bien que se veía Valeria y lo mucho que estaba logrando. Estas noticias lo llenaron de una mezcla de curiosidad y arrepentimiento. Intentó contactarla a través de otros medios, pero Valeria permaneció firme en su decisión de no mirar atrás. El momento más transformador llegó cuando Valeria, después de semanas de contacto cero, decidió avanzar sin mirar atrás. No fue un cambio repentino, sino el resultado de un trabajo constante y dedicado. Cada día que pasaba sin pensar en Julián era una prueba de que podía construir una vida plena por sí misma. En lugar de enfocarse en lo que había perdido, Valeria comenzó a centrarse en lo que podía ganar. En una ocasión, mientras pintaba un atardecer en su taller, recibió un mensaje de un amigo que le preguntaba si quería asistir a una exposición de arte local. Fue la primera vez en mucho tiempo que sintió entusiasmo por algo nuevo. Decidió ir, no como una forma de olvidar, sino como una forma de recordar quién era antes de que Julián llegara a su vida. En la exposición, Valeria conoció a personas que compartían su amor por el arte. Una conversación llevó a otra y pronto se encontró sumergida en un mundo lleno de posibilidades y conexiones significativas. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, se dio cuenta de algo importante, no necesitaba que Julián reconociera su valor. Ella ya lo había reconocido por sí misma. La historia de Valeria no estaba cerca de terminar, pero en ese momento, había dado los primeros pasos hacia un futuro lleno de promesas. Y aunque todavía tenía mucho que aprender y superar, sabía que su camino estaba guiado por el amor propio que había cultivado. Espero que estés disfrutando de este contenido, pero tengo un mensaje muy importante que darte. Si el contenido que te compartí te ayudó, te inspiró o te brindó un momento especial, puedes apoyarme dejando un supergracias. Es una forma de contribuir al crecimiento de este canal, ayudándome a seguir creando material de valor para ti y para todos. Tú eliges el monto que quieras aportar, y créeme, cada supergracia significa mucho más que un simple gesto, es un recordatorio de que este esfuerzo vale la pena gracias a ti. Además, quiero compartirte el curso 30 días de amor propio de Rolando Goicochea, cuyo enlace está en el primer comentario. Este curso te enseñará a disfrutar de tu vida desde el merecimiento, renovará tu autoconfianza con ejercicios prácticos, te liberará del peso del rechazo y el que dirán, y te ayudará a marcar límites claros para mantener tu dignidad. Rolando, coach de amor propio y sanación emocional, lleva más de 10 años ayudando a personas a transformarse tras rupturas amorosas. Su experiencia personal y profesional es la guía perfecta para que también puedas descubrir tu mejor versión. No te lo pierdas. Listo. Sigue disfrutando de este video. Valeria había logrado un cambio profundo en su vida. Había dejado atrás los días oscuros llenos de incertidumbre y lágrimas, pero eso no significaba que el camino fuera siempre fácil. Con cada paso hacia adelante, surgían nuevos desafíos que la ponían a prueba. La exposición de arte en la que participó marcó un antes y un después, no solo porque le permitió reconectar con su pasión, sino porque también le abrió la puerta a nuevas oportunidades que antes no se atrevía a considerar. Días después, recibió una invitación para formar parte de un colectivo artístico que organizaba talleres en la comunidad. Al principio, la inseguridad intentó susurrarle que no era suficientemente buena, pero recordó las palabras que había aprendido en el curso de desarrollo emocional, no necesitas ser perfecto para ser valioso. Decidió aceptar la invitación y pronto se encontró liderando un grupo de adolescentes que querían aprender a expresarse a través del arte. Durante las sesiones, Valeria compartía no solo sus conocimientos técnicos, sino también su historia. Les hablaba de la importancia de nunca perder de vista su propio valor, independientemente de cómo los demás los trataran. Uno de los adolescentes, Diego, le confesó que estaba pasando por una situación similar a la que ella había vivido. Su testimonio lo inspiró a empezar a escribir, canalizando su dolor en algo creativo y significativo. Mientras tanto, Julián continuaba intentando acercarse a Valeria. Ahora, sus intentos no eran solo sutiles, como preguntar por ella a amigos en común, sino más directos. Una tarde, Valeria recibió un correo electrónico de él. Al leer el asunto, su corazón dio un vuelco, necesito hablar contigo. Por un momento, consideró responder, pero rápidamente recordó por qué había iniciado el contacto cero. Ese correo era una prueba, un intento de romper la barrera que tanto esfuerzo le había costado construir. Sin pensarlo dos veces, eliminó el mensaje. Esa acción, aparentemente sencilla, fue una muestra de cuánto había crecido Valeria. No necesitaba confrontar a Julián ni buscar cierre en una conversación. Había aprendido que el verdadero cierre venía de dentro, al aceptarse a sí misma y a las decisiones que había tomado. La fortaleza de Valeria no pasó desapercibida. Sus amigos notaron que su actitud era más positiva y su confianza se reflejaba en todo lo que hacía. Una de sus amigas más cercanas, Camila, la invitó a dar una charla en su universidad sobre cómo el arte puede ser una herramienta para la sanación emocional. Aunque al principio se sintió nerviosa, aceptó el reto, viendo en ello una oportunidad para inspirar a otros. La charla fue un éxito. Valeria habló desde el corazón, compartiendo cómo el arte la había ayudado a reconstruirse después de una relación tóxica. Durante la sesión de preguntas, una estudiante levantó la mano y le preguntó cómo había logrado superar el dolor. Valeria respondió, no fue fácil, pero aprendí que para sanar, primero tienes que soltar. Soltar el rencor, soltar la necesidad de que alguien más valide tu dolor y soltar la idea de que no puedes ser feliz por tu cuenta. Después de la charla, Valeria comenzó a recibir mensajes de personas que se habían sentido identificadas con su historia. Algunos agradecían su honestidad, mientras que otros le pedían consejos sobre cómo aplicar el contacto cero o cómo reconectar con su amor propio. Aunque no era terapeuta, se sintió honrada de poder ayudar a otros desde su experiencia. Sin embargo, no todo era color de rosa. Hubo días en los que Valeria se sentía vulnerable, especialmente cuando veía parejas felices en la calle o recordaba momentos bonitos con Julián. En lugar de ignorar esos sentimientos, decidió enfrentarlos. Una tarde, se sentó frente a su lienzo y comenzó a pintar lo que sentía. El resultado fue una obra abstracta llena de colores intensos y trazos caóticos que tituló Renacimiento. Esa pintura se convirtió en una especie de símbolo para ella, un recordatorio de que incluso en el caos puede surgir algo hermoso. En paralelo, Valeria decidió profundizar aún más en su crecimiento personal. Se inscribió en un retiro de Mainfelnis, donde aprendió a meditar y a estar presente en el momento. Durante uno de los ejercicios, le pidieron que escribiera una carta a su yo del pasado. En ella, Valeria expresó el perdón que tanto había anhelado, no sólo hacia Julián, sino hacia sí misma por haber permitido que alguien la tratara con tan poco respeto. Esa carta se convirtió en un punto de inflexión. Al leerla en voz alta frente al grupo, sintió como una carga pesada se desvanecía. Por primera vez, se permitió llorar, no de tristeza, sino de alivio. Había llegado el momento de dejar atrás todo el dolor y avanzar con ligereza. Al regresar del retiro, Valeria se dio cuenta de que algo había cambiado. Ya no sentía la necesidad de demostrarle nada a nadie, mucho menos a Julián. Había encontrado una paz interna que no dependía de las opiniones ni de las acciones de los demás. Esa paz era su mayor logro y nadie podía arrebatársela. A medida que pasaban los meses, Valeria siguió construyendo su nueva vida. El colectivo artístico en el que participaba creció y sus talleres comenzaron a ganar reconocimiento en la comunidad. También empezó a recibir invitaciones para exponer su arte en diferentes espacios culturales. Lo que una vez parecía un sueño lejano ahora era su realidad. Un día, mientras caminaba por el parque, se cruzó inesperadamente con Julián. Él se detuvo y la miró con una mezcla de sorpresa y arrepentimiento. Por un momento, Valeria pensó que iba a acercarse, pero en lugar de eso, él simplemente bajó la mirada y siguió caminando. Esa interacción, aunque breve, fue un recordatorio de lo lejos que había llegado. Ya no necesitaba confrontarlo ni buscar explicaciones. Su silencio y su indiferencia hablaban por sí mismos. Esa noche, Valeria escribió en su diario, Hoy entendí que el verdadero poder no está en cambiar a los demás, sino en cambiarte a ti mismo. Julián puede o no arrepentirse de lo que hizo, pero eso ya no es mi problema. Mi vida no gira en torno a él y esa es la mayor victoria. Con cada paso, Valeria seguía demostrando que el poder de alejarse no era solo una estrategia, sino una forma de reencontrarse con su esencia. Su historia no había terminado, pero en ese momento, sabía que estaba exactamente donde debía estar. Valeria continuó su camino con la certeza de que cada paso la acercaba más a la vida que siempre había merecido, una vida llena de propósito, amor propio y paz. La exposición de sus obras se convirtió en un evento recurrente, atrayendo a personas de distintas partes de la ciudad. Su pintura Renacimiento se convirtió en un símbolo para quienes buscaban inspiración en su historia y pronto comenzaron a surgir invitaciones para hablar en otros espacios. Una de esas invitaciones fue particularmente especial. Un instituto que trabajaba con mujeres en situaciones de vulnerabilidad quería que compartiera su experiencia. Valeria aceptó sin dudarlo. Sabía que, aunque su viaje había sido duro, su testimonio podría ser una luz para quienes aún estaban en el túnel. Cuando llegó el día, se encontró frente a un grupo de mujeres que la miraban con ojos llenos de esperanza. En su voz no había rastro de miedo, solo autenticidad. No voy a mentirles, comenzó, hubo momentos en los que pensé que no podría seguir adelante. Pero entendí algo fundamental, nadie puede darte el valor que tú misma no te das. Por eso estoy aquí, para decirles que ustedes también pueden reclamar su poder. Alejarse no es huir, es salvarse. Sus palabras resonaron en el salón. Varias mujeres se acercaron después para agradecerle y una de ellas le confesó que llevaba meses pensando en salir de una relación tóxica, pero no sabía cómo. Valeria la miró con empatía y le dijo, empieza con un pequeño paso, incluso si es solo decirte a ti misma que mereces algo mejor. Fue un momento poderoso que reafirmó su propósito. Mientras tanto, su vida personal también experimentaba cambios positivos. A través de los talleres y eventos, Valeria comenzó a rodearse de personas que compartían sus valores y su visión de la vida. Uno de ellos, Martín, era un fotógrafo que colaboraba en uno de los colectivos artísticos. Sus conversaciones, inicialmente profesionales, pronto se transformaron en largas charlas sobre la vida, el arte y los sueños. Martín admiraba la fortaleza de Valeria, y ella encontraba en él una conexión genuina que no había sentido en mucho tiempo. Pero Valeria era consciente de algo importante, no quería repetir los patrones del pasado. En lugar de apresurarse, decidió tomar las cosas con calma, asegurándose de que cualquier relación que construyera estuviera basada en respeto mutuo y autenticidad. Martín lo entendió y respetó, lo que hizo que su vínculo creciera de manera sana y orgánica. Un día, mientras caminaban juntos por una galería, Martín le preguntó, ¿crees que alguna vez podrías perdonar a Julián? Valeria se detuvo, reflexionando antes de responder. No creo que el perdón sea para él, dijo finalmente. Es para mí. Perdonarlo no significa justificar lo que hizo, sino liberar el espacio que ocupa en mi corazón. Y creo que ya lo estoy logrando. Esas palabras marcaron un punto de inflexión para Valeria. Había llegado a un lugar donde el rencor ya no tenía cabida. Su vida estaba llena de nuevos proyectos, amistades sinceras y, sobre todo, una relación sólida consigo misma. Ese era su mayor logro. Una tarde, mientras preparaba materiales para uno de sus talleres, recibió una llamada inesperada de su amiga Camila. Valeria, hay una oportunidad increíble, dijo emocionada. Un festival internacional está buscando artistas para exponer y creo que tú deberías participar. Valeria dudó por un momento, pero luego recordó el mantra que la había guiado durante todo su proceso, merezco todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerme. Decidió enviar su portafolio. Semanas después, recibió la noticia de que había sido seleccionada. El festival era en otro país, lo que significaba salir de su zona de confort una vez más. Pero esta vez, en lugar de temor, sentía emoción. Era una oportunidad de mostrar al mundo no sólo su arte, sino también la historia detrás de él. El día del viaje, mientras miraba por la ventana del avión, reflexionó sobre todo lo que había vivido. Cada lágrima, cada momento de duda y cada paso hacia adelante la habían llevado hasta allí. El poder de alejarse no sólo me salvó, pensó, también me transformó. En el festival, su obra fue recibida con aplausos y admiración. Pero lo que más la conmovió fue escuchar a una joven decirle, tu historia me dio el valor para salir de una relación que me estaba destruyendo. Gracias por ser una inspiración. En ese momento, Valeria entendió que su viaje no era sólo suyo, era un faro para otros que buscaban su propio camino hacia la libertad. Cuando regresó a casa, encontró un mensaje en su buzón. Era de Julián. En pocas líneas, le pedía disculpas por todo el daño que le había causado. Valeria leyó las palabras con calma, pero no sintió la necesidad de responder. Ya no buscaba validación en él. Había encontrado todo lo que necesitaba en sí misma. Esa noche, mientras pintaba, sintió una paz profunda. Su vida no era perfecta, pero era auténtica, y eso era todo lo que siempre había deseado. Al terminar el cuadro, lo miró con orgullo y susurró, este es sólo el comienzo. Valeria había aprendido que el verdadero poder no está en las manos de quienes intentan controlarte, sino en la decisión de recuperar tu propia vida. Su historia, aunque llena de desafíos, era un recordatorio de que siempre hay un camino hacia la luz, y ese camino comienza con el valor de alejarse. El análisis de la historia de Valeria nos permite reflexionar sobre cómo decisiones clave, como el acto de alejarse de situaciones o relaciones que no nos valoran, pueden transformar radicalmente nuestra vida. Desde una perspectiva psicológica, podemos vincular los eventos de su viaje personal con conceptos importantes que han sido explorados tanto por autores clásicos como modernos, incluidos Rolando Goicochea, Gabriel Arana, y figuras clave como Freud, Dune, Fromm y Rizzo. La importancia del desapego emocional. Rolando Goicochea menciona, el amor propio no se trata de palabras bonitas, sino de acciones contundentes que te posicionan como tu prioridad. Alejarte no es abandonar, es proteger tu esencia. Este principio se refleja en el momento en que Valeria decide cortar todo contacto con Julián. Aplicar el contacto cero, como lo sugiere Gabriel Arana, no solo la ayudó a sanar emocionalmente, sino que también le permitió recuperar su dignidad y establecer límites claros. El desapego emocional no es un rechazo a los sentimientos, sino un acto de autocuidado que nos permite poner nuestra energía donde realmente importa. El poder de la indiferencia como herramienta de empoderamiento. Arana explica que la indiferencia golpea directamente en el ego de quienes subestimaron tu valor. Esto no se trata de manipulación, sino de redirigir la atención hacia uno mismo. En la historia de Valeria, el acto de no responder a los intentos de contacto de Julián marcó un antes y un después en su proceso de recuperación. Este movimiento, respaldado por la psicología, demuestra cómo el control sobre nuestras reacciones puede transformar las dinámicas de poder en cualquier relación. Reconstrucción del amor propio. La psicología de Carl Rogers se centra en el concepto de la autoaceptación como base para cualquier crecimiento personal. Rollers afirma, cuando me acepto tal como soy, puedo cambiar. Valeria encarna esta idea al reconocer sus heridas, pero también al tomar acciones concretas para sanar, como participar en talleres y retomar su pasión por el arte. Este proceso no solo la llevó a reconstruir su autoestima, sino también a redefinir quién era más allá de la relación que había marcado su pasado. El impacto del entorno en el crecimiento personal. Erich Fromm subrayó la importancia de rodearse de relaciones auténticas y significativas. En el arte de amar, menciona, el amor maduro no es aquel que busca llenar un vacío, sino aquel que potencia la libertad del otro y la propia. La decisión de Valeria de rodearse de personas que la apoyaban y compartían su visión fue fundamental para su transformación. Este entorno positivo no solo reforzó su autoestima, sino que también le permitió ver nuevas posibilidades para su vida. La autorregulación emocional como clave del éxito Rolando Goicochea sostiene que el verdadero poder reside en tu capacidad para manejar tus emociones, incluso en los momentos más difíciles. Valeria ejemplifica esta idea cuando decide enfrentar el dolor de su ruptura sin recurrir al rencor. En lugar de dejarse consumir por la ira o la tristeza, eligió canalizar esas emociones en su arte y en sus relaciones positivas, demostrando que el autocontrol emocional puede ser un pilar de fortaleza. El renacimiento a través del propósito Según Gabriel Arana, encontrar un propósito después de una ruptura no solo es sanador, sino que también te redefine. Valeria encontró ese propósito en su arte, utilizándolo no solo como una forma de expresión, sino también como un medio para inspirar a otros. Este cambio de enfoque, de la pérdida a la creación, la ayudó a construir una vida llena de significado. La narrativa personal como herramienta de transformación Carl Jung introdujo el concepto de la individuación, un proceso en el que el individuo se reconcilia con todas las partes de sí mismo. En el caso de Valeria, su historia se convierte en una narrativa de empoderamiento que no solo la inspira a ella, sino también a otros. Jung dijo, El encuentro con uno mismo es el encuentro con el mundo. Al compartir su historia, Valeria no solo se conecta consigo misma, sino también con una comunidad que busca su propia sanación. El impacto del perdón en la liberación emocional. Rolando Goicochea explica que el perdón no es para quien te lastimó, es para liberar el espacio emocional que esa herida ocupa. En la historia, Valeria demuestra cómo el perdón hacia Julián no significa justificar sus acciones, sino liberarse del peso emocional que cargaba. Este acto de perdón es una lección poderosa sobre cómo soltar el pasado para abrir espacio al presente. El balance entre autoestima y amor propio. Walter Rizzo, en su libro Amar o Depender, señala que la autoestima se basa en lo que haces bien, pero el amor propio te sostiene cuando fallas. Valeria aprendió esta diferencia cuando su autoestima se vio afectada por la traición de Julián, pero su amor propio la sostuvo y la llevó a seguir adelante. Este balance fue clave para su crecimiento y resiliencia. El legado de una transformación. Finalmente, Rolando Goicochea subraya que el mayor regalo de tu amor propio es el impacto positivo que dejas en los demás. Esto se evidencia cuando Valeria inspira a otras mujeres con su historia y sus talleres. Su transformación no solo la benefició a ella, sino que también creó un círculo de influencia positiva que continúa creciendo. La historia de Valeria nos enseña que alejarse no es un acto de debilidad, sino de fortaleza. Su viaje es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de reconstruirse siempre que tome las decisiones correctas y priorice su bienestar. Ahora, te invitamos a reflexionar cómo puedes aplicar estas lecciones en tu propia vida. Deja tus pensamientos en los comentarios y comparte tu experiencia. Y recuerda, el cambio comienza con el primer paso. El análisis de la historia de Valeria se convierte en un viaje profundo hacia la comprensión de cómo el poder de alejarse y la reconstrucción del amor propio pueden transformar radicalmente nuestras vidas. Su experiencia resalta principios clave que van más allá de su historia personal, ofreciendo enseñanzas prácticas para cualquiera que enfrente situaciones similares. En primer lugar, el acto de alejarse se revela como un movimiento liberador. Gabriel Arana explica que la indiferencia y el contacto cero son herramientas esenciales para reestablecer tu valor. En la historia de Valeria, esta estrategia no solo redefine su relación con Julián, sino también consigo misma. Alejarse no es solo una retirada física, sino una declaración emocional de amor propio que establece límites claros y saludables. Este acto demuestra que, en ocasiones, retirarse es el paso más valiente para preservar la integridad personal. La reconstrucción del amor propio de Valeria ejemplifica el concepto que Rolando Goicochea denomina la base suprema de la resiliencia. Él afirma que el amor propio no se trata de cómo te ves en el espejo, sino de cómo eliges tratarte cada día. Valeria aplicó este principio al redescubrir sus pasiones y encontrar su propósito en el arte. Este enfoque en su desarrollo personal la fortaleció emocionalmente y la ayudó a redefinir quién era fuera de la relación que la había marcado. Otro punto importante es el impacto del entorno en el proceso de sanación. Como Erich Fromm menciona en el arte de amar, las relaciones auténticas son aquellas que fomentan la libertad y el crecimiento mutuos. Valeria eligió rodearse de personas que apoyaban su bienestar y compartían sus valores, lo que fue fundamental para su transformación. Este círculo positivo no solo la animó, sino que también la inspiró a convertirse en una influencia positiva para otros. Además, la narrativa personal juega un papel crucial en el empoderamiento. Carl Jung describe el proceso de individuación como el camino hacia la reconciliación con uno mismo. Valeria utilizó su historia para encontrar su identidad y compartir su experiencia con otras personas. Este acto de contar su historia no solo consolidó su propia sanación, sino que también inspiró a otros a buscar su propio camino de transformación. El perdón también emerge como una herramienta liberadora. Rolando Goicochea explica que perdonar no significa justificar, significa liberar espacio emocional para tu bienestar. Valeria entendió esto al perdonar a Julián no como un acto de aceptación de sus errores, sino como un paso para soltar el pasado. Este acto de perdón le permitió cerrar ciclos y avanzar sin cargas emocionales que la ataran. Finalmente, la diferencia entre autoestima y amor propio resalta como una lección fundamental. Walter Rizzo, en Amar o depender, señala que la autoestima puede fluctuar, pero el amor propio es la base inamovible. Valeria aprendió a sostenerse en el amor propio cuando su autoestima se vio afectada, demostrando que este último es el pilar que nos mantiene firmes incluso en los momentos más difíciles. En conclusión, la historia de Valeria nos muestra que el poder de alejarse y priorizarse no solo redefine relaciones, sino también nuestra relación con nosotros mismos. Esta narrativa no es solo una inspiración, sino un llamado a la acción para quienes buscan una transformación similar. Ahora te toca a ti. ¿Cómo aplicarías estas enseñanzas en tu vida? Comparte tu experiencia en los comentarios y únete a esta conversación sobre el poder del amor propio y la resiliencia. En el próximo segmento, Gabriel Arana nos enseñará tres estrategias clave para que esa persona que no valoró tu amor se dé cuenta de lo que perdió. A través de sus consejos sobre la indiferencia, el contacto cero y el acto final de avanzar sin mirar atrás, descubrirás cómo recuperar tu poder emocional y priorizarte por encima de todo. Su enfoque directo y práctico te guiará hacia el empoderamiento personal de una forma que no te imaginabas posible. Pero esto no es todo. Después de este trozo del video de Arana, te presentaremos un extracto del video de Rolando Goicochea, titulado Amor propio supremo, el camino de sanación para amar quien eres realmente. Este video profundiza en cómo puedes aplicar los principios del amor propio supremo en tu vida, sanando desde la raíz y transformando tu relación contigo mismo. Ambos videos completos están disponibles en los canales oficiales de Gabriel Arana y Rolando Goicochea. No te los pierdas. Por eso, el primer castigo a esta persona malagradecida, a esta persona que no te valoraba, es aplicarle la indiferencia para pegarle en su ego, para pegarle en su seguridad. Quizás vas meses o años comportándote así, siendo esa persona que ruega, que insiste, que llora, que suplica, que manda mensajes. Gabriel le mando mensajes y me responde a la hora. Gabriel nunca está disponible para mí. Gabriel se sale con sus amigos. Sí, hace todo eso porque tú no eres importante en su vida, no te valora y porque sabe que tú al final del día siempre vas a estar ahí. Pero quiero que le quites todo ese poder. Por eso quiero que dejes de rogar. Y este es el primer castigo. Aquí comienza esta persona a darse cuenta que te perdió para siempre. Porque te va a escribir, te va a llamar y tú no le vas a responder. Tú ya no vas a estar disponible para esa persona. ¿Dónde le vas a pegar? Directo en el ego. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no me contesta? ¿Por qué no está disponible? Te prometo que esta es una de las cosas que más les duele en especial a los narcisistas. Esas personas que siempre te estaban manipulando y tenían el poder sobre ti. En el momento que tú le apliques la indiferencia, que dejes de rogar, que dejes de estar disponible, esa persona sabe enloquecer. En serio que va a perder el control. Ahora vamos con la segunda cosa que tienes que hacer. La primera era indiferencia, pero esto era suave. ¿Qué te parece si vamos subiendo un poco de nivel y le castigas con el contacto cero? ¿Será que estás dispuesto, dispuesta a sacar a esa persona de tu vida para siempre? No, Gabriel, yo le necesito. Ey, ey, ey. El propósito de este video era hacer que esa persona se dé cuenta de tu valor, que se arrepienta de haberte perdido. ¿Escuchas bien? Te perdió. El propósito de este video no es recuperar a esa persona. Por eso, la segunda cosa que tienes que hacer es aplicarle contacto cero total. Vas a bloquearle, vas a sacarle de tu vida, vas a hacer todo lo necesario para que esa persona no pueda contactarse contigo. Y esto no es indiferencia como el punto anterior, esto es bloquear completamente. Cero contacto. Y aquí es cuando esta persona en serio que se va a dar cuenta que te perdió. Porque se va a sorprender. ¿Por qué me bloqueo? ¿Qué es lo que pasa? Se consiguió alguien. Comienzas a pegarle en su ego tan pero tan duro que seguro va a volver a buscarte. Pero antes de hablar del momento que volverá a buscarte sigamos hablando sobre el contacto cero. ¿En qué te va a ayudar el contacto cero a ti? ¿Y en qué va a castigar a esa persona? En primer lugar, cuando tú aplicas contacto cero a alguien quiere decir que tú quieres sacar a esa persona para encontrar la paz. El castigo va en paralelo. Mientras tú te vas recuperando y estás en paz sin saber nada de esa persona, él o ella van a comenzar a sufrir. Se van a dar cuenta que te perdieron para siempre. Y es muy probable que comiencen a pensar solo en las cosas bonitas que tú le dabas. Porque así funciona la mente. Así te funciona a ti también. Te hace daño pero cuando sientes que te está dejando comienzas a recordar lo bonito. Exactamente le va a pasar lo mismo. Quizás esa persona no te valoraba, esa persona te engañó, esa persona te manipulaba y de pronto va a decir ¿por qué hice esto? ¿Por qué le dejé ir? ¿Por qué no la cuidé? ¿Por qué no lo cuidé? Y ahora le perdí para siempre. Por eso me ha bloqueado completamente. Y ahora sigamos subiendo el nivel. Vamos a la tercera cosa que tienes que hacer para castigar a esa persona y que se dé cuenta que te perdió para siempre. Después del contacto cero tienes que avanzar y no mirar para atrás. Lo último que puedes hacer es volver con esa persona y aquí es donde quería llegar. Cuando tú le apliques indiferencia, cuando tú le apliques contacto cero los dos puntos anteriores. Si quieres ver el video completo de Gabriel Arana y descubrir en profundidad las tres estrategias para que esa persona se dé cuenta de lo que perdió, te invitamos a buscarlo directamente en su canal oficial. Además, para facilitarte las cosas, hemos dejado el link directo al video completo en la descripción de este video. No te pierdas esta oportunidad de transformar tu perspectiva y recuperar tu poder emocional. Mi vida está girando en torno a eso y si te está gustando el solo hecho de que ya hablemos de amor propio, dale like de una vez a este video y comenta algo desde ahora acerca de lo que para ti significa amor propio y quiero que interactuemos de tal forma que el algoritmo de YouTube vea que este video está siendo tan pero tan impactante y que realmente está siendo de tanta calidad que le llegue a más personas. Así que quiero que rompamos con este algoritmo para que le demos todo el poder que se merece a este material que lo he preparado para ti. Antes de empezar quiero que hagamos la distinción entre qué hace diferente el amor propio la autoestima y el ego porque muchas veces en YouTube o en cualquier otra plataforma la gente asocia autoestima con amor propio como si fuera exactamente lo mismo pero para mí no tienen mucho que ver pero pueden complementarse no son exactamente lo mismo vamos a hablar de autoestima autoestima es cuando tú tienes un punto de referencia entre tú y las demás personas y tú tienes una habilidad o cualidad que te hace ver que estás por encima de los demás o que te hace ver que tienes una ventaja por ejemplo una persona guapa físicamente hablando va a ver que tiene ese atractivo y evidentemente su autoestima puede basarla en qué tan guapo o qué tan guapa está ¿verdad? ahora una persona con muchos títulos académicos también puede basar su autoestima en su inteligencia en su disciplina y en todo lo que está creando a nivel profesional una persona que va al gimnasio y que tiene un cuerpo bastante trabajado también puede basar su autoestima en su cuerpo entonces eso es autoestima cuando yo tengo un punto de referencia de mí frente a la sociedad de mí frente a las demás personas de mí frente a todos los demás entonces yo puedo ver que soy mejor en algo que los demás eso es autoestima básicamente amor propio por otro lado es aunque yo no tenga el atractivo aunque yo no tenga la inteligencia aunque yo no tenga el cuerpo yo elijo estar mejor yo elijo mejorar yo me veo merecedor de amor yo me veo merecedor de recibir cosas buenas en la vida y trabajo activamente a ello entonces puede que me haya mi pareja terminado la relación me fue infiel y de pronto está con una persona que es mucho menor que yo está con una persona más joven mi autoestima puede estar hasta por los suelos pero en ese preciso momento mi amor propio puedo elevarla mientras en algunas ocasiones tu autoestima se cae tu amor propio se eleva el amor propio es lo que te salva muchas veces de caer en momentos de depresión o en momentos de mucha dificultad el amor propio es así de importante entonces vemos la diferencia entre autoestima y amor propio ambas son importantes ambas requieren un tratamiento muy específico ahora que es el ego el ego es creerme superior frente a los demás sin sustento alguno la autoestima si tiene un sustento si tiene una evidencia si podemos comprobarlo corroborarlo medirlo puntuarlo mientras que el ego no el ego es yo me creo superior simplemente porque existo o yo merezco todo en la vida simplemente porque soy hombre o porque soy mujer eso es ego eso no es amor propio y si por aquí me puede venir la avalancha de arena de personas que quieren creer que son valiosos solo por el hecho de ser valiosos y si pero no eres superior frente a los demás solo por ese hecho o al menos si para ti está claro que tú quieres aumentar tu ego bien adelante hazlo adelante ten claridad de eso pero no te autoengañes cuando tú estás elevando tu ego tu autoestima cae y tu amor propio también personas con mucho ego son los narcisistas una persona narcisista se cree superior por encima de los demás sin sustento alguno ahora bien eso funciona si por algo hay mucha gente con mucho ego funciona por el hecho de que cuando tú te crees superior y te tomas ese esa idea con total convicción las demás personas también te van a tratar como si tuvieras algo de especial entonces un narcisista por eso es exitoso en la mayoría de los casos porque se ve tan especial que termina haciendo que las demás personas le vean especial ahora bien no te estoy diciendo que agarres las tácticas de un narcisista para que tú eleves la forma en que las demás personas te vean implementemos esto lo que esta persona hace es ganar confianza por algo vacío pero tú vas a ganar confianza por algo real si eres bueno cocinando vas a ganar autoestima invitando a tus amigos a tu casa y que todos vean que eres bueno cocinando si tú eres bueno editando videos vas a ganar autoestima creando videos espectaculares y compartiéndolo en las redes sociales y la gente diga bro esto que estas haciendo es arte o es cine lo que sea que te comenten en los comentarios eso va a validarte y va a aumentar tu autoestima es una habilidad que esta siendo validada por los demás entonces genial ahora bien que pasa si de pronto lo pierdes todo pierdes tus materiales con las cuales tus habilidades se pueden manifestar o tu pareja te termina o la empresa que fundaste por la cual tenías tanta autoestima y tanta confianza y seguridad ahora quebró entonces aquí es donde tenemos el amor propio y a mi me encanta ahora que profundizamos al amor propio me encanta hablar de la historia de Kamal Rabikan quien es el autor del libro Love Yourself As Your Life Depends On It o en español sería algo así como amate a ti mismo como si tu vida dependiera de ello y él cuenta en la introducción de su libro que llegó un punto en la cual su empresa quebró su mejor amigo o amiga murió terminó una relación y realmente no podía levantarse de la cama era el peor momento de su vida y todas las cosas peores que podían ocurrirle llegaron prácticamente en secuencia en paralelo y en ese momento él tomó una gran decisión se paró y dijo voy a amarme a mí mismo como si mi vida dependiera de ello y él creó un mantra en inglés te lo voy a decir porque creo que suena mejor en inglés pero también te lo voy a decir en español y él empezó a decirse una y otra vez todos los días en todo momento como si fuera un disco rayado me amo a mi hijo 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 ¿qué pasaría si todos los días independientemente de las circunstancias si alguien te llama te llama y te hace sentir mal al final independientemente de las circunstancias de los incomes de lo que llega de afuera para acá finalmente tú eliges activamente te sientes me amo a mi hijo me amo a mi hijo sin embargo elijo amar de eso se trata el amor propio de una elección activa y constante y voy a traerte la siguiente analogía ¿tú qué haces o qué harías si llegado un punto donde logras todo el nivel financiero que querías lograr en tu vida y de pronto decides comprarte tu primer auto de lujo un Porsche un Ferrari un Bugatti lo que sea cual sea el nivel en el que estás pero es un auto que tú desde niño y toda la vida soñabas tener ¿qué pasaría si lo tienes hoy mismo? ¿cómo lo trataría? ¿le darías constante cuidado? y en caso de que tenga algún algún defecto por uso ¿lo llevarías a reparar? ¿verdad que sí? lo mismo también pasa contigo tú eres ese gran Ferrari tú eres ese gran auto que tanto has soñado ¿cómo te cuidarías? ¿no? ¿no tendrías un cuidado normal y pues con el paso del tiempo dejas que se deterioren? ¿verdad que no? lo que tú harías es todos los días darle el mejor cuidado y cuando se trata de darle mantenimiento lo haces inmediatamente y cuando se trata de que algo no esté funcionando inmediatamente lo llevas al mecánico o al especialista lo mismo también contigo todos los días así como un Ferrari todos los días lo cuidas cuidas tu cuerpo cuidas tu mente cuidas tu corazón ahora no solamente lo sacas del malestar en el que puede estar algunas ocasiones porque pues cometiste errores porque elegiste a alguien que no era acorde a tu a tu forma de vida en este caso una relación o porque decidiste dejar de vivir con una familia que no te apoyaba a nivel personal que haces constantemente mejoras no te quedas exactamente igual a como estabas mejoras constantemente porque si no mejoras estás permitiendo que el paso del tiempo te deteriore así como a un Ferrari si tu dejas un Ferrari en cualquier auto durante 10 años estando estacionado en una cochera se va a empolvar se va a averiar se va a oxidar o el lubricante se va a secar todos estos cuidados son los mismos cuidados que tu también harías para ti cuando realmente te amas entonces mi invitación es que tu puedas verte a ti mismo con ese nivel de importancia con ese nivel de soy lo más preciado que puedas ver en este planeta soy un lujo soy un diamante soy un Ferrari soy esto que realmente siempre he soñado y porque soy así de importante y porque soy así de valioso me cuido una y otra vez me mantengo me hago mantenimiento y ese mantenimiento implica constantemente leo cosas que me nutran constantemente busco personas que me escuchen y que me impulsen en este caso un mentor un terapeuta un coach o un grupo de amigos que constantemente me están retroalimentando y me están sacando mi zona de confort y me están inspirando a crear cosas nuevas eso es lo que verdaderamente ocurre cuando tu tienes un sano amor propio contigo mismo ahora bien no importa que pasado hayas tenido si de pronto me dices Rolando y es que desde muy niño a mi me trataron mal yo tengo todas las 5 heridas de la infancia y me siento rechazado abandonado humillado traicionado y lo que sea siento todo y pues nunca he creado esa relación sana conmigo mismo eso no es excusa si te amas genuinamente hoy mejora un 1% así sea ese 1% es un gran logro ahora trayendo el libro Love Yourself Your Life Dependent It amate a ti mismo como si tu vida dependiera de ello hay una gran pregunta que Kamal Ravikant hace allí y que también lo traigo yo constantemente a mi vida y también a las sesiones con mis clientes y es si me amara verdadera y profundamente me permitiría sentir esto esta pregunta para mi es clave si me amara verdadera y profundamente me permitiría sentir esto por favor anótalo anótalo no solamente lo digas anótalo y también pégalo un post-it en algún lugar donde constantemente te lo recuerdes si estás viviendo una situación de una ruptura amorosa por ejemplo y estás tentado o tentada a ver las redes sociales de tu expareja ¿te permitiría sentir esto? si te amaras verdadera y profundamente ¿te permitirías este nivel de exposición y de daño y de comparativa y de dolor? respóndete ¿verdad que no? a menos que hacer eso a ti te inspire y más bien te motive y te haga te haga más bien que mal si es así y si tú me justificas y me dices Rolando ver las redes sociales de mi expareja ver con su 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 nuevo amor felices me inspira genial yo no soy nadie para contradecirte eso yo no soy nadie para invalidar lo que tú sientes internamente pero estoy absolutamente seguro que en un 99,9% de los casos eso no es el tuyo a la gran mayoría de personas y más si te dejaron por otra no verías con buenos ojos las redes sociales de tu expareja mucho menos te inventarías con cuentas nuevas o le pedirías a un amigo o amiga que estoquee a tu expareja y que te mantenga al tanto de lo que está haciendo si te amaras verdadera y profundamente que elegirías hacer contigo en estos momentos y me encanta esta pregunta porque ya asumimos que te amas si tú asumes algo como una verdad tu cerebro también lo va a asumir porque si tú dices no es que como yo no me amo como yo no tengo una buena relación conmigo no pues yo no haría eso entonces tu cerebro recibe esa orden y efectivamente termina provocando un desastre y no te estoy diciendo que te mientas a ti mismo con que si tienes amor propio lo que estoy diciendo es si me amara verdadera y profundamente estamos creando un esto en el lenguaje es una un futuro hipotético verdad pero ya asumiendo que está creándose entonces quiero que pienses bien esto si me amara verdadera y profundamente me permitiría sentir esto me permitiría entrar en este entorno me permitiría seguir recordando eso en un momento tan doloroso de rechazo de abandono que sufrí con estas personas que haría yo si verdadera y profundamente me amara a mi mismo y recuerda I love myself I love myself me amo a mi mismo me amo a mi mismo este es tu mantra a partir de ahora eso es lo que te vas a decir a partir de ahora para que tú verdaderamente crees esa relación contigo has pasado cien mil veces diciéndote a ti mismo ah es que yo no me amo es que yo no valgo es que a mi nadie me quiere te lo has dicho mil cien mil veces si obviamente tu cerebro recibió esa orden y es la respuesta que te está dando pero que pasa si te dices cien mil veces me amo a mi mismo cien mil veces dentro de un año completo obviamente no vas a decírtelo todo el tiempo sería agotador verdad pero entiendes a lo que me refiero la repetición de algo tan sencillo y de algo que es real termina convirtiéndolo en tu realidad puede el amor propio salvar tu vida si realmente lo eliges si el amor propio puede salvarte de la depresión más profunda el amor propio puede salvarte de de suscribirte de la vida y ya con esta forma poética quiero asumir que entendiste a que me refiero el amor propio puede hacerte a ti que te veas digno de darte una nueva oportunidad simplemente porque es una elección sea cual sea el momento que estés viviendo sea cual sea la situación o las circunstancias que estés apuntando el amor propio puede salvar efectivamente tu vida estoy mirando aquí a un cuaderno para asegurarme de que estoy hablando todo lo que quería hablar para este video aquí a continuación viene lo más importante pero antes voy a recomendarte dos recursos muy importantes si tú bueno hasta tres si tú estás afrontando una ruptura amorosa mi libro 7 pasos para olvidar un amor es un buen recurso para que tú empieces a sanar definitivamente aquí contiene más de 60 ejercicios totalmente prácticos es un libro que puedes adquirirlo tanto en formato digital Kindle como físico en Amazon el link lo vas a encontrar en la descripción y también en el primer comentario también tengo mi libro recupera tu autoestima es un libro que también lo vas a encontrar en Amazon actualmente no lo tengo en Stocks presencialmente por eso no te lo estoy mostrando como en el anterior libro pero sí está disponible en Amazon así que este libro te va a ayudar a recuperar tu autoestima estamos ya hablando de amor propio el amor propio supremo que ahorita viene lo más especial y aparte también si tú no eres de leer por algo estás viendo este video y prefieres un recurso audiovisual te recomiendo mi reto 30 días de amor propio este es un reto que yo he creado también totalmente práctico donde día a día se te va desbloqueando un nuevo video o un ejercicio totalmente práctico para que sanes esa relación contigo mismo este es un reto que me encanta se han inscrito en total un poco más de 1700 personas y hemos tenido muchos casos de éxito de mujeres especialmente mujeres pero también lo pueden hacer hombres que han logrado sanar esa relación con ellas mismas y han logrado también empezar a tener ese termómetro más ajustado de cuando algo no les hace bien ellas son capaces de hacerse a un lado cuando tú creas un plano amor propio contigo eres capaz de detectar situaciones o relaciones que no van acorde a lo que tú realmente quieres y puedes salirte de ahí con más facilidad que si no tuvieras amor propio así que ve ya mismo al link de este video o al primer comentario donde están estos tres recursos que te van a servir demasiado ahora bien esto que te voy a compartir viene del amor propio supremo o sea qué hace que una persona se ame a sí mismo de manera definitiva si quieres ver el video completo de Rolando Goicochea titulado amor propio supremo el camino de sanación para amar quien eres realmente puedes buscarlo directamente en su canal oficial también hemos incluido el enlace al video completo en la descripción para que no te pierdas ninguna de las poderosas herramientas y reflexiones que Rolando comparte para ayudarte a construir una relación más fuerte y genuina contigo mismo además no olvides explorar el curso 30 días de amor propio de Rolando una guía práctica que ha transformado la vida de miles de personas ayudándoles a redescubrir su valor y a desarrollar una autoestima sólida este curso puede ser el cambio que necesitas para iniciar un viaje hacia el respeto el cuidado y el amor hacia ti mismo el enlace para obtener más información sobre el curso también está en la descripción de este video ahora queremos saber de ti qué aprendiste hoy que sientes que puedes aplicar en tu vida cómo crees que las estrategias de Gabriel y Rolando pueden ayudarte a recuperar tu poder personal déjanos tus reflexiones en los comentarios y comparte tu historia tu experiencia puede inspirar y ayudar a otros que están atravesando desafíos similares piensa en cómo podrías incorporar estas ideas en tu día a día por ejemplo qué pequeño paso puedes dar hoy para fortalecer tu amor propio cómo podrías practicar la indiferencia o el contacto cero para establecer límites saludables cada acción cuenta y queremos acompañarte en este proceso recuerda que tus avances por pequeños que parezcan son grandes logros nos despedimos agradeciéndote por acompañarnos hasta aquí si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido como este activa la campanita para no perderte ninguna actualización y comparte este vídeo con alguien que creas que podría beneficiarse nos vemos en el próximo vídeo y recuerda siempre priorizar tu bienestar y amor propio